Si el sector del transporte está fastidiado, si el tema de los conductores asalariados es de juzgado de guardia, queridos amigos, o sea, el sector del taxi no se queda atrás en absoluto. Es más, diría que está peor, diría que está peor, ¿vale? Y ya tenía yo ganas, tenía yo ganas de que la gente del taxi se animara un poco, de verdad, a ponerse en contacto, a utilizar un poco el canal también como ventana, como escaparate, para que la ciudadanía sepa que, o sea, que es que el que va dentro de un taxi, si el que está en un camión es un esclavo, que por suerte esa esclavitud queda registrada en un aparato, en el taxi no hay registro. O sea, que están muchísimo peor y peor pagados y además muy maltratados por empresas supuestamente como esta que se llama Taxi Line, ¿vale? Bien, os leo un poquito la historia, ¿vale? Esto viene de CNT, de la rama del taxi, ¿vale? El pasado día 27 de enero de 2019, la empresa Taxi Line despidió a tres de sus nueve trabajadoras al saber que habían creado una sección sindical. A ver, vamos a ver, señores empresarios, métanse en la cabeza, métanse en la cabeza, que es que fíjense si son retrógrados y atrasaditos, que precisamente los sindicatos para representar a los trabajadores los creó Franco y dio el visto bueno. O sea, los crea Franco, da el visto bueno, que existan los sindicatos para proteger a los trabajadores, para defender los derechos de los trabajadores. Y resulta que en plena democracia del siglo XXI, ustedes van y echan a la gente a la calle porque pretenden montar una sección sindical que al fin y al cabo, al fin y al cabo, una sección sindical de una empresa, lo único que vela es por los intereses de los trabajadores, pero también por los de la empresa. Porque, o sea, precisamente la gente que está en un sindicato entiende que el trabajador tiene derechos y obligaciones y las debe de cumplir y si se sale de esas obligaciones y no las cumple bien, existe el despido procedente. O sea, el sindicato busca un equilibrio, busca una balanza, ustedes no, buscan el ansia viva, el top a mí, el top a mí. Bien, pues, a consecuencia, o sea, quisieron crear una, bueno, crear una sección sindical a consecuencia de las malas condiciones laborales bajo las que estaban trabajando. Enviaron una tabla reivindicativa, emplazando a la empresa a negociar la situación actual. En cuanto la empresa recibió dicha tabla, despidió a todas las integrantes de la sección, haciendo antes, cuidado, aquí viene la supuesta actitud mafiosa, corrupta y coaccionaria de esta empresa con un nombre que se llama Taxi Line. Bien, pues, haciendo antes una criba con las demás trabajadoras, citándolas una a una para, bajo coacción, son sacar información sobre las integrantes de la sección sindical. Es decir, que, o sea, las integrantes de la sección sindical era un pequeño grupo anónimo dentro de la empresa y presentaron, presentaron, pues, bueno, una tabla de cosas que la empresa debía de mejorar porque así lo decía la ley. Bueno, pues, lejos de entrar en una negociación, es decir, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar vuestra situación, porque no hace falta recordar que un trabajador contento en su empresa y un trabajador que es feliz dentro de su empresa, aparte de rendir más, la defiende a capa y espada. Pero parece ser que la psicología empresarial es muy cortita, es muy cortita, o por lo menos en casos como este. Bueno, pues, la empresa hace esta criba bajo coacción para son sacar información sobre las integrantes de la sección. Ante los despidos de las compañeras desde CNT Barcelona y desde la sección del taxi de la CNT, decidimos protestar delante de la empresa. A ver, yo he visto protestas de CNT. Por ejemplo, las he visto aquí en el polígono pretense, en repetidas ocasiones, donde está la Titán, Titán, Titán Lux, las he visto, y no dejan de ser unas protestas con pancartas, banderas de la CNT, trabajadores en la puerta, pero allí nadie ha roto nada. Yo no he visto pegarle a nadie y he pasado muchas veces con el camión por allí. Sí, en fin, y esto lo digo por lo siguiente que voy a leer ahora. Ante los despidos de las compañeras desde CNT Barcelona y desde la sección del taxi de la CNT, decidimos protestar delante de la empresa. La respuesta de Taxi Line, en lugar de dialogar, fueron insultos, agresiones y falsas denuncias. A ver, no sé por qué, no sé por qué, pero que actuarán de esta manera no me extraña. ¿Por qué? Porque si tú ya empiezas a coger a trabajadoras una por una y bajo coacción, y seguramente bajo amenaza de despido, intentas sonsacar información con esa actitud ruin y mafiosa, pues no me extraña. Esta segunda parte, esta cara B, no me extraña. Se presentaron denuncias contra Taxi Line por despido improcedente y por las agresiones. ¿Vale? El juicio laboral por los despidos de toda la sección sindical de CNT tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia el pasado mes de julio de 2021, aportando pruebas sobre los despidos improcedentes y solicitando el despido nulo. Pero, ojo al dato, la sentencia del juzgado de lo social número 14 es un despido nulo. Cuidado, eh, señores. No se la, a ver, la ley actúa, tardará más, menos, pero cuando ustedes juegan con los trabajadores y los maltratan, porque esto es maltrato psicológico, y los maltratan, la ley actúa. Ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana con los trabajadores. Métaselo en la cabeza. Porque cuando el ordeno y mando, y hago lo que me sale de los cataplines, no siempre funciona, eh, no siempre funciona. Bien, pues la sentencia del juzgado de lo social número 14 es un despido nulo a favor de las trabajadoras despedidas de la sección de la CNT. La empresa deberá readmitir a las trabajadoras en su puesto de trabajo y, ojo, pagarles los salarios, los salarios de tramitación de todo el tiempo que fueron despedidas desde el año 2019. O sea, desde el momento del despido ha pasado el tiempo, pero ahora, como dice Doña Fina, apagar, apagar, ¿eh? Bueno, y la cosa, pues, no acaba aquí. En represalia, en represalia por las protestas de CNT Barcelona contra los despidos de las teleoperadoras Taxi Line, presenta varias querellas criminales contra, primero, contra las tres trabajadoras y contra dos compañeros de CNT Barcelona. Según Taxi Line, hemos acosado y atacado a la empresa. Acusaciones falsas, por supuesto, porque yo no me creo que tres señoras teleoperadoras sean demonios de Tasmania contra una empresa simplemente por denunciar y hacer valer sus derechos. O sea, yo no me lo creo, ¿eh? Estas agresiones que ustedes dicen, no me lo creo. ¿Qué les han tirado? ¿Una grapadora? ¿Les han dado con los cascos en la mollera? ¿Eh? Vamos a ver, seamos serios, ¿eh? Que esto no hay quien se lo crea. Seamos serios. Según Taxi Line, hemos acosado y atacado a la empresa, acusaciones falsas, ya que nuestras protestas fueron pacíficas en la calle, buscando siempre la negociación y la readmisión de las trabajadoras. Es decir, vamos a ver, vamos a ver. Hechas a tres personas por hacer una sección sindical en la empresa. Ahora, te dicen que en la empresa habría que arreglar ciertas condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a negociar. Las coges, las echas, porque te da la gana a ti. Se demuestra que es despido nulo y estás obligado a readmitir a esas trabajadoras. No solo no le haces caso al juez, o sea, desobedeces un mandato judicial, sino que además las denuncias por acoso, agresión. ¿Qué invento es este? ¿Saben ustedes lo que es? Estos son represalias contra los trabajadores. Y esto los jueces lo saben y lo van a pagar caro. No se preocupen, que la justicia actúa y lo pagarán caro. Les va a costar, seguramente estas trabajadoras no volverán a la empresa, pero les va a costar bastante dinero. Les va a costar mucho dinero. El próximo 2 de noviembre, a las 9.30 horas, esto es importante, el próximo 2 de noviembre, a las 9.30 horas de la mañana, las tres trabajadoras y los dos compañeros de CNT se enfrentan a un juicio en la ciudad de la justicia. Y aquí es donde viene, día 2 de noviembre, a las 9 horas, CNT Barcelona convoca una concentración en la ciudad de la justicia en apoyo a los cinco compañeros, compañeras, porque si tocan a uno, nos tocan a todos. Y pone, finaliza diciendo, hacer sindicalismo no es delito. Y si hoy tenemos un mínimo de coberturas sociales, es porque no se le olvide a nadie. Nuestros padres y nuestros abuelos lucharon por los derechos que hoy nosotros estamos disfrutando. No los perdamos, no los perdamos. La patronal siempre estará ahí, con el pie levantado encima de nuestro cuello, intentando que los perdamos. Los gobiernos, influenciados por la patronal, cada vez más vendidos y menos representantes de aquellos que los votaron, no podemos confiar en ellos. La única solución es unirnos y tener nuestros sindicatos para, por lo menos, ya no conseguir más, por lo menos mantener lo ya conseguido. Saludos, como siempre, y buenas tardes. Y a los amigos del taxi, aquí tienen su ventana y mi canal también es su casa. Un saludo. ¡Gracias!